Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos con Hidi en Nioh 2 y vamos a continuar. Habíamos encontrado la esfera aquella que hemos puesto en la boca del dragón. Se han... ¿No? ¿No hay una esfera así? ¿De dónde se puede ir a la boca del dragón? El agua ha bajado de nivel y pues vamos a ir para allá. Así que pues venga. Mira dónde estaba escondida. ¿Os acordáis en el capítulo anterior que me cayó encima? Bueno, vamos a ver. Yo creo que voy a ir a saltar directamente, ¿no? Es que este de aquí... Bueno, venga. ¡No! Vale, venga. Ahora, aquí hay un par de enemigos. No se puede abrir por aquí. Así que saltamos aquí. Recogemos esto. Y saltamos abajo. ¡Hostia! Cuidado. Recupera. ¡Hostia, tío! ¡Huy va! Cuidado. ¡Venga! Fuera. ¡Vamos! ¡No! ¡Cuidado! Recupera energía. ¡Venga! Vale, pues genial. Vale, venga. Se siguen oyendo por aquí. Rugidos de enemigos. Vale. El de arriba sigue tirando bombas, tío. A ver, vamos a coger esto. Vale. Pues... Vamos a subir. Joder, pero ¿cuántos hay aquí de estos, tío? Vale. 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 Aquí un objeto. Un cofre, perdón. Cuidado. ¿Este dónde ha salido ahora? Cuidado, recupera. Venga. Vale. Vale, muerto. Ah, es que ese es el que estaba allí, yo creo. Se ha bajado y lo ha subido. Venga, vamos a abrir el cofre este. Recogemos. Recogemos. Entonces... A ver. Cogemos esto de aquí. Allí hay un cofre, pero ahora no podemos pasar hacia allá, ¿no? Vale, recogemos esto. Pues tendremos que ir por allí. O por ahí. Por alguno de esos dos pasillos. Así que vamos a explorar. Subimos por esta escalera. Vale. Pues aquí tenemos una escalera que sube. No sé si explorar primero. Espera, vamos a subir primero por aquí. A ver si abrimos una entrada por otro lado, hacia esta zona. Allí hay una niebla yokai. Abrimos este cofre. Vale. ¿Esto es un reino oscuro o un yokai? ¡Hostia! Mira, este lo siento, pero... Arma viva. Vale, venga. Abrimos esta puerta. Ah, vale. Esta es la puerta que no se podía abrir. ¡Genial! Vale, un atajo de lujo. Ahí está esperándonos nuestro amigo. Pero vale, hemos abierto aquí este atajo por si acaso morimos. Pues bueno, tenemos un acceso más rápido hacia esta zona. Supongo que ese águila no. Vamos, espero que no vuelva a salir. Por ahí hemos subido. Ojito con el techo. Vamos a pegarle un tiro a este en la cabeza a ver si podemos. Si se queda quieto. Vale, bien. Oh, por ahí no se puede ir. O sea que tendremos que ir por aquí abajo. O el pedazo palacio, ¿no? Uf, no me gustan las alturas. Eh, 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 esa lámpara no será de esas que... Que produce cabezas de esas de fuego, tío. No parece, ¿no? Hostia. No, 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 no. Mévete. ¡Mévete! ¡Muere ya! Enemigos más correosos, tío. Los flanes estos o lo que sea. Allí hay otra roca de esas. Otra piedra. Mejor dicho. Vale, tenemos por aquí un camino y por allí otro. Pues espérate, ¿por aquí? Sí. No, a lo mejor aquí no hay nada más. Lo que pasa es que quizás debiera primero limpiar la zona de arriba. No vaya a ser que me ataquen desde arriba también. A ver, porque me han tirado una piedra, no sé de dónde. Ah, ya sé dónde. Vale. Uf, ese no me gusta ahí ni un pelo. ¿Dónde está situado ahí? Creo que desde aquí no le doy. Vale, genial. ¿Y ahora quién? ¡Ahí va! ¿Y este dónde ha salido, tío? ¡No! ¡Ahí va! Menos mal que era interrumpido. Vale, muerto. Oye, me estoy arrepentiendo. No sé si irá por este. Es que esta es ahí. A ver si se va a tirar. Cuando empiece a pelearme con este. Vamos a ver. Vale. Bueno, esa parece que ni se ha inmutado. Una puerta aquí. Uf, y no tengo el arma viva, eh. Vamos a ver si tenemos suerte. Pues este no le ha molado. Bueno, ni le ha molado ni no le ha molado. Se ha quedado indiferente. ¡No! Espera. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Venga, bien! Vale, genial. ¡Genial! ¿Y esto dónde me lleva? ¡Eh! ¡Hay una tumba benevolente! ¡Hostia! No sé si tendré suficiente copas o choco. ¿Este me ha visto ya o... ¿O no? Porque si no, a ver si le puedo... ...pillar por la espalda. ¡No! Vale, venga, genial. Voy a tomar una vida de estas. Aquí un objeto. Buscamos. La escalera que sube para allá. No sé si ir por aquí o por allí. Voy a... ¡Ay! Tengo cuatro, tío. Me falta una. Joder. Podría haber cogido una en el santuario. Bueno, vamos a ir por el otro lado a ver, ¿no? ¿O qué? O subo por la escalera esa. A ver, que me sitúo un momento. La escalera aquella lo mismo da allí, ¿eh? Venga, vamos a ir por la escalera. Vale, aquí un enemigo. De espaldas. Espérate un segundo. No hay nadie por las alturas. No, 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 no. Hostia, cuidado. Joder, qué incómodos son estos enemigos, tío. En serio. Anda, mira. O sea que por el otro lado no se ha llegado hasta aquí. Vamos a intentar hacer una cosa. Eso, tú sígueme. A ver si nos da tiempo a llegar antes de que vuelva a ella. No sé si podré ir por otro lado. Vamos. Joder. ¡Vamos! Vale, pues está muerto con su piedra. Tienes joya del dios dragón. Vale, pues en algún otro sitio... Habrá... Habrá otra estatua del dragón. Entonces, a ver... Ahí va. Bueno, venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, vamos al mismo sitio, quizás. Ah, o sea, vamos aquí al mismo sitio. Vale, pues entonces... Tendremos que seguir por aquí. Ah, mira. Aquí hay otra estatua de estas. Vamos a colocar el objeto. ¿Has usado la joya del dios dragón? ¿Has usado la joya del dios dragón? ¿No? ¿No? ¿Ya verás que a este nivel... ¡Anda, dos espíritus! Vale, pues joder, que lo que estaba diciendo, tío... El nivel este, tío... Uf, me está gustando un huevo, eh. Es una pasada, mancha. Está guapo. Vale, pues nos toca saltar. A ver... Supongo que dará igual que salte hacia un lado o hacia otro. Voy a saltar por este lado. Vale, aquí en Sudama. ¿Qué pasa, chaval? Los saludamos. Aunque ten en cuenta que ya no necesito nada que sea bueno para vos. Pues por ejemplo... Algo que no sea bueno para mí. Algo que no sea bueno para mí. ¿Qué pasa si le doy uno de estos? A ver, que se me ha perdido. Espérate, ¿dónde estaba? Estaba más abajo, ¿no? Venga, soltamos uno de estos, a ver. Bueno, pues nada. Voy a... Voy a utilizar un objeto de estos que... Que invoca un gato de esos que me molan un montón. ¿Dónde está? Este. Hola, majete. Venga, vámonos. Bueno, pues entonces... A ver, por aquí no hay nada. Eh, que tenemos aquí un... Santuario. Genial. Oramos. Vale. Subir de nivel me faltan 100.000. No sé cuánto tengo. En consumibles. 20.000. 20.000. 24.000. 34.000. 35.000. Y nos hacen falta... Uf, nos hacen falta 100.000 todavía. Pues nada, yo creo que vamos a seguir... A un arriesgo de perder... La enrita. Que en qué mal momento he utilizado el... La llamada esta al gato. Quería revisar los jutsu que tengo. Este voy a quitarlo. Bueno, ahora lo estoy utilizando. Este voy a ver si puedo crear... Dos voy a crear de momento. Un momento. Vale. Y voy a... Voy a... Voy a equipármelos. Voy a cambiar... Voy a poner en lugar del jugo de gallerita... Voy a poner el talismán de agua. Y aquí voy a poner... El talismán este que hemos creado de debilidad. Vale. Y así lo probamos un poquito. A ver. Venga, pues hecho esto... Pues vamos a continuar. Hay un Kodama. A ver, por aquí no se puede ir. El Kodama está ahí arriba. Por aquí tampoco se puede ir. Vamos a ir a Mosaquel. Venga, ahora. Vale, genial. ¿Dónde está? Venga. Hostia. Vamos. Venga. Vale. Genial. Muerto. Sí, señor. A ver. Espera un segundito. Que me sitúe. Uf, esto va a ser un poco follón, ¿no? Esta zona. ¡Hostia! Bueno, a ver, entonces. Tenemos. La escalera esa por ese lado, la escalera por el otro lado. Y este pasadizo que va hacia arriba. Vamos a ir por aquí a ver. Vale. Vale, muerto. Cogemos esto. Por aquí, si paso, ¿puedo volver? Sí. Vale, hay una niebla yokai ahí. Vamos a ver. ¡No! ¡Hostia! Hostia, te he hecho el contraataque. Móvete. ¡Chau! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Venga, ya es nuestra! ¡Vale! ¡Uf! ¡Qué dura, tío! Venga, abrimos esto. ¡Vamos! Recogemos. Vale, entonces... ¿Qué más tenemos por aquí? Una tumba... No sé si... No sé si pelearme con este porque necesitaría una... Una copa. ¡Hostia, joder! La podría haber cogido en el santuario. No me he dado cuenta. Vale, por aquí no hay nada. Y por este otro lado... Me da que vamos... Hacia el principio, ¿no? Pues sí. Entonces... ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, venga, vamos a darle cañita a este a ver qué pasa. ¡Hostia, cuidado! ¡No! No me jodas, me mató. Bueno, pues... La aparición esta me ha matado. Que por cierto, he perdido la enrita porque me han matado viniendo. Así que... Nada, pues bueno. Vamos a continuar. Pero esta vez le vamos a dejar aquí tranquilito. Ya que me han matado, he aprovechado y he cogido... He comprado una copa o choco. Aquí habíamos guiado de vuelta al... Al Kodama. Por aquí... Ya no se puede hacer nada más. Así que... Vamos a... Volver por donde hemos venido. Y entonces tenemos esta escalera por aquí. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Digo, ya con el fuego remanente muere. Bueno, pues entonces... Simplemente estaba echando un vistazo... Vale, supongo que... Estas dos escaleras... No sé si irán al mismo sitio. Vale, por aquí saltamos. Y supongo que por el otro lado igual. A ver. Ah, no, por este lado no saltamos, sino que... Ah, pero espérate. No está comunicado este lado con el otro. Vale. 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 O si está comunicado. Quizás si esté comunicado. Vale. Aquí un cofre. Lo abrimos. Vale. Vale. Eso tiene pinta de que hay que seguir por allí. ¿Por qué ha saltado ahí? Abajo hay agua, con lo cual no podemos bajar más. Yo creo que es aquí donde deberíamos sal... Donde deberíamos dar si saltamos, efectivamente. Ahí está el enemigo este. No parece que haya más. Vamos a darle una estocada para empezar el combate. No, cuidado. ¡No! Estoy equivocado, tío. Vale. Vale, venga, muerto. Aquí hay un cofre. Lo abrimos. Vale. Abajo hay un reino oscuro, pero ahora mismo no podemos bajar. Oigo algo por aquí. Vale. Vale, si saltamos moriremos, sin remedio. Así que... Pues tendremos que continuar. Y no veo otro camino que por aquí. Vale. Ah, mira, un Kodam aquí. Cuidado. Ese romperá el suelo. ¡Hostia! No. No. Cuidado. Recupera. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuidado. ¡No! Cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Joder, que tenía el otro set. De consumibles. Y digo, hostia, que me mata aquí todavía. Me ha vuelto a pasar otra vez. Lo de la espada, tío. Bueno, venga. Pues afortunadamente no nos ha caído encima esta vez. Con los pedos. Vamos a guiar de vuelta a este Kodama. Vale. Y... Y seguimos. Allí hay... Un par de enemigos. Este probablemente nos tire... Algo desde ahí arriba. Y este, ¿qué pasa ya que estamos y le... Disparamos en la cabeza? A ver. Hostia, no le he dado. Ha dado ahí en el... En la barandilla. ¡Hostia! 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 ¡Vamos! Venga, muertos. Genial. Uf, madre mía. Estos... Estos enemigos, tío. ¡Qué mal! Allí abajo hay otro. Pues tendremos que subir por aquí, ¿no? Vamos allá. Vale, una escalera ahí. Pero antes de bajar... Vamos a seguir por aquí. Cuidado. ¡Uy, va! Vale, venga. Muerto. Genial. Vale, podemos ir por ahí. Podemos bajar ahí. Podemos entrar aquí. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos antes aquí? A ver un segundo. No. Voy a cambiar un momentito esto. Por esto. A ver si lo encuentro. Y lo vamos a lanzársela. Ahí va. Ahí va. Pensaba que con uno iba a morir. Bueno. Pues ya está. Muerto, de todas formas. Hemos utilizado todas, pero en fin. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vale, aquí hay otra tumba de estas. Cogemos esto. Vamos a bajar. Vamos a bajar ahí la tumba en su sitio tranquilito. Vamos a ponernos el set principal de consumibles. Vale, entonces podemos ir hacia la otra casa. Ahí hay otra estatua de estas de dragón. Vamos a explorar antes esta, ¿no? Si os parece. A ver. Cogemos esto. Hay una escalera ahí. Vale, pues... Ningún enemigo. Vamos a subir por la escalera. Bueno, espérate. Vale, parece que no hay enemigos. Subimos. Vale, por aquí vamos hacia la parte esta de arriba. Ah, mira. Ahí hay otra piedra de estas. Vamos a recoger esto. Vale. Imagino que por la otra casa se irá al mismo sitio. Vamos a... Vamos a revisarlo. Así exploramos toda la zona. Que en un capítulo anterior me dejé una parte sin explorar. Porque entré en el boss sin darme cuenta. Y, bueno, pues... No me gustaría que me pasase. En más misiones. Vale, este es el puente que lleva arriba. Vamos a echar un vistazo a esta otra casa. Vale, ahí está la... La estatua. Para cuando consigamos la piedra esa. Vale, ahí hay una de estas. Vamos. ¡Vengar! Vengar! Vale, muerta Aquí un gato, lo acariciamos Uy, cuidado, no te caigas Vale, y... No queda nada más por aquí No se puede entrar Desde este lado no se puede entrar en la casa esta O espérate, o si se puede entrar No, por aquí no se puede subir, ¿no? No, entonces hay que ir a por el yokai este de aquí arriba Vale No sé si del de aquí le podré Darle la bienvenida No Vamos ¡Hostia! No No, no me jodas Vamos Vamos ahí No Venga, ya el nuestro Vale, genial Venga, muerto, bien Vamos Vale Vale, venga Tienes joya del diodo del dragón Vale, genial Venga, y por aquí entramos en la otra casa Vale Bajamos por aquí No sé dónde está La serpiente La mujer serpiente Está ahí a ese lado ¡Hostia! Joder Joder Vamos Venga, muere, muere Vale Vale, genial Espérate Tengo un antídoto por aquí Vale Aquí hay una caja La abrimos Se oye algo por aquí, ¿no? Tenemos muy pocos recursos, ¿eh? A ver A ver Eh Genial, genial, genial Hemos acertado, tío Eh, una escalera ahí A ver dónde va Hostia No tengo casi vida Voy a tomar una vida Por si acaso Ah, mira Este es el agujero Que hemos visto Arriba en el Cuando hemos roto la piedra Digo, joder, ese agujero Está ahí para tirarse encima Y Y golpear la piedra El de arriba Pero, claro ¿Cómo llegar hasta aquí? Tenías que haber Tendrías que haber evitado el El yokai Y haber Pues haber descubierto Lo que hemos descubierto nosotros Espera un momento Ha saltado por aquí Para volver Tendré que saltar por aquí Podemos saltar ahí O bien Ah Pues aquí un Sudama Lo saludamos Vamos a ver Que le damos No lo sé ¿Qué le damos? ¿Qué pasa si doy una de estas? Que me da un montón de ellas Lo mismo se cabrea Pero bueno, venga Vamos a darle una Bueno, pues por lo mismo Nos ha dado otra cosilla más Ah, vale Que por aquí Volvemos Genial Vale, pues Vamos a Quería bajar Pero no así Vamos a tomarnos Un talismán De rejuvenecimiento Y entonces nos queda Bueno, tenemos que ir a poner La piedra esta En la En la Estatua de serpiente Y a ver Que camino se nos abre Has usado joya del dios dragón Vale Ah, pues va a ser por abajo ¿No? Imagino que tendremos que Seguir por aquí Me gustaría un santuario Nos vendría de lujo ahora Hay una niebla yokai Para pasar por allí Y estamos casi sin Uf, casi no tenemos Talismanes Hostia Cuidado Vamos No Se la recupera No Vale Cuidado Venga Cuidado Recupera Venga Vamos ahí Genial Vale Bien, bien, bien Uf Que combate Tío La verdad es que ya Acostumbrado a ir Con recursos Suficientes Me refiero a talismanes Y tal Pues Pensaba que ahí Iba a caer Pero afortunadamente No ha sido así Vamos a ver si matamos A ese A distancia Vale Y si aquí hubiese Un altar Tío Pues ya Sería la leche Ahí lo que parece Es que hay Una Lo diré Una Fuente Termal A ver Aquí no puedo Ir A esta casa No puedo ir Creo que se me ha visto Si bajo aquí Puedo volver Pues no Pero no parece Que hubiese Otro camino Oye Necesitaría Necesitaría un altar Tío ¿No habrá uno por aquí? Aquí se puede saltar ¿No? Pero Ahora no lo voy a hacer Pero ahí se puede saltar Un objeto Buscamos No sé A lo mejor Debería saltar ¿Eh? ¿He oído algo? Bueno Aquí un objeto Lo recogemos Y además Es que ¿Cómo llego A donde estaba El yokai ese? A lo mejor Si hay que saltar Porque por aquí ¿Dónde vamos? A ver Por aquí Pero esto no será Vol ¿No? Hay un kolama ahí No veo más que este Enemigo Vamos a por él Cuidado Cuidado Otra Vale Genial Muerto Pues Eh Guiamos de vuelta A este Kodama Uf No sé si abrir esto O no Yo creo que no Porque en el mapa Me está marcando eso Y me da Que va a ser el boss Eso es Es el boss La verdad es que En otros capítulos No me había fijado He mirado en el mapa Pero esto es el boss Fijo Y nos quedan cosas Por explorar Así que Vale Tenemos que ir por aquí A ver este Que tampoco Tenemos recursos Cuidado 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 Vale Cuidado Vamos Venga No Vamos ahora Venga Genial Muerto Abrimos aquí Vale Cogemos todo esto Hay que saltar Ahí Pues Joder Tío Venga Vamos a ir A ver Un objeto aquí Recogemos A ver A ver Se puede Descender Por ahí O ir Por aquí Mierda Vale Genial A ver En la cabeza Cuidado Venga Vale Muerto Bien Cuidado Aquí Vale Vale Muerto Genial Uf Esto va a ser Difícil A ver Un segundo Bueno No es muy amplia Esta zona Yo imagino Será ese El que corrompe Esta zona No Vamos Bien Genial Vale 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 Pues Zona Reino Oscuro Desecho Limpiado Como quieras Llamarlo Esto Que es Moverse Espérate un segundo Antes de moverse Esto Hostia Cuidado Vale Vale Venga Muerto Genial Eh Un Kodama Tío Miramos De vuelta Este ponte Este ponte Está roto Vale Pues Pues esto Está ya Revisado Todo Lo único Es volver Es volver aquí Que había Un cofre Lo abrimos Recogemos Todo esto Oigo Algo No sé si es un gato Que es Vale Y luego Y luego está Esta escalera De aquí Cuidado Fallemos enemigos Tío Creo que voy a mover La palanca Aquella de allí ¿No? ¿O qué? Joder He fallado Tío No Joder Me ha dado Tío No me jodas Vale Me gustaría Encontrar Un santuario Tío En serio Me gustaría Encontrar Un santuario Abrimos esto Vale Abajo hay agua Yo creo que este es el otro lado Por donde estuvimos Antes Y por aquí ¿Qué queda? Queda esto Que había un enemigo aquí Al fondo Vale Me voy a equipar Me voy a equipar un arco Porque me he quedado sin munición De De las dos armas A distancia que llevo Vale Entonces con esto Pues tenemos unas flechitas Esto continúa para allá Y ahí saltamos Y eso sube para arriba Creo que voy a ir a mover Lo diré Lo diré El mecanismo que había allí A ver Qué ocurre Otra opción es saltar aquí Por aquí he pasado Ah Por aquí quizás he pasado A ver Aquí es donde nos enfrentamos Al Al águila Yo creo que sí Con lo cual Ajá Sí Vale Que aquí es donde dije Que abajo se puede saltar Ah Fíjate Abajo es donde hemos limpiado La zona Yokai O sea que hemos seguido Por aquí Ah vale Ahí es donde estaba el boss Y nos queda Mover este mecanismo Que estaba aquí Eh Dónde estaba el mecanismo Cuidado Hemos saltado por aquí antes El mecanismo El mecanismo estaba El mecanismo Dónde estaba Entonces esta es la parte de abajo Aquí el mecanismo ¿No? Vamos a mover esto Entonces esto se mueve Ah Y venimos aquí a este lado Joder macho Pues es que nos toca A vos Yo creo que está Todo explorado Lo que pasa es que Vamos muy mal Vamos muy mal De suministros Espérate un momento Y ahora como vuelvo Ah por aquí Sí Sí por aquí ¿Dónde estaba el El altar? Ah está aquí Vale está aquí Pues creo que voy a tocar El altar Y joder No sé si irá por el boss Es que creo que se me ha hecho El capítulo Demasiado largo Estoy por dejar el boss Para el próximo día Porque aunque he muerto Alguna vez Se ha llevado Bastante tiempo Bueno pues yo creo Que lo voy a dejar por aquí Y el próximo día Vamos a ir a Vamos a ir a por el boss Lo he dicho Porque es que Yo creo que llevo ya Bastante de capítulo Entonces bueno Pues venga Vamos a dejarlo por aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme un like En tal caso Un dislike Si no os gustó Cualquier cuestión Me comentáis Y nos vemos En el siguiente episodio Muchas gracias Hasta pronto